¡Hola, mundo! Bienvenidos de nuevo por vuestro canal. Hoy os traigo, para ser viernes, una noticia que así, como de rebote, le puede venir muy bien a España. Pero, bueno, vamos a ver si al final, qué pasa, qué sucede y demás. Os pongo en antecedentes y os cuento, ¿vale? En este caso estoy hablando de Stellantis, ya sabéis, esta nueva marca que ha nacido con la fusión de estos dos grandes grupos automovilísticos, que es FCA y PSA, ¿vale? Bueno, pues se han juntado, se han fusionado y han creado este conglomerado grande de empresas automovilísticas, ya sabéis, que entre los dos se acumulan bastante marcas. Bueno, pues resulta que Stellantis quiere instalar una gigafábrica en Italia. Hombre, uno de los que conforman el grupo es italiano. Bueno, pues quiere montar una fábrica de baterías allí en Italia. Y para ello, bueno, pues están negociaciones con el gobierno italiano para ver mejor ubicación, etcétera, etcétera. Y se ha encontrado, bueno, pues con un problema. Y es que el gobierno italiano, pues quiere que esta planta se construya o en el centro de Italia o en el sur de Italia. Pero es que se ha dado de golpe con los fabricantes del sector del metal que quieren que esta planta se haga en el norte, que vaya allí al norte. En cualquiera de las ubicaciones, Stellantis ya tiene fábricas, ya tiene, bueno, pues fábricas que le podrían venir bien que allí incluso estuviera esta planta de baterías. Deciros, bueno, pues que en el norte tienen allí ya la planta de baterías para el Fiat 500, es decir, salen de allí. Pero hay un tira y afloja entre el gobierno, entre este sector de fabricantes de metal, etcétera, etcétera. Que bueno, que no se aclara. Llevan ya no sé cuántas reuniones y no hay manera. Y bueno, pues os digo que podría beneficiar a España porque ya Stellantis ha manifestado que uno de los lugares donde también sería factible llevar esta fábrica sería España. Si al final nos llegan a una cuerda, es decir, allí en Italia se están pegando con el gobierno, con unos, con otros, para arriba y para abajo, de rebote nos podría venir esta giga fábrica de baterías del grupo Stellantis aquí a España. Pero ¿qué pasará? Ya sabéis que aquí no andan muy finos a la hora de traernos estas cositas. ¡Ay, ay, ay! No sé, la verdad, estaría bien, ya os digo, después de todas estas otras fábricas que también se quieren poner aquí en España, también de baterías, varios proyectos que de momento, ¡ay, a ver si salen, cuajan y tiran para adelante! Bueno, a ver si puede ser. De todas maneras, Stellantis también va a instalar una giga factoría, una giga de baterías en Alemania y otra en Francia. Mira, allí no han tenido ningún tipo de problema, ya conocen la ubicación y son 5.000 millones de euros lo que van a invertir para la construcción de estas dos plantas. Pero esa tercera, ¿dónde estará? Al final en Italia, la tendremos aquí en España. ¡Hagan sus apuestas! Abajo, caja de comentarios. ¡Hacen las apuestas! Y recordad, en nuestra mano está el poder hacer de este un mundo mejor. ¡Mundo mañana nos vemos, sed buenos! ¡Hasta luego!